En esta vida siempre habrá que batallar Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar Las cosas van de mal en peor y tal parece ser Que nadie tiene la solución Un poco más y el que vendrá a devenir Y los problemas de este mundo quitará Dolor y llanto no habrá más ya Porque su amor todo lo llenará No hay que estén veloso No hay que estén velosos 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 para que ambos seamos sencillos, para que seamos buenos administradores de los dones y las gracias que Dios nos ha confiado su gracia para que podamos, podamos a la extensión del reino para que las almas se salven, mientras tengas autoridad, mientras tengas personas a tu servicio, que no se te olvide, es para que las sirvas, no para que te sirvas de ellas, no para que te vanaglories a ti mismo, es para servir a los demás, la autoridad que Dios nos pueda dar es para que colaboremos con Él y para que la agresamos con Él como Jesús lo hizo, Jesús vino a servir, Jesús se donó, Jesús se entregó, muchas de las veces tenemos autoridad y abusamos de ella y después que ya no la tenemos, nos arrepentimos, ¿por qué no hice esto?